bueno hola chicos esto no es un gameplay de ningún juego lo que os voy a hablar es sobre mi canal y todo estoy grabando con la capturadora porque todavía no me ha llegado y bueno esto es que voy a grabar por ahora happy wars minecraft y carlos de utilo con 2 esto bueno preguntas vamos a ver ah bueno mi canal es mourinhof 25 mourinhof 25 y cual es mi camera tag digo 8m25 que creo que os lo habré dejado en la descripción del canal bueno